¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy vídeo realmente especial porque toca volver a hablar de la selección española, esta vez para discurrir acerca del dilema que está vigente en la selección española, que es el puesto de base, macho. ¿Qué pasa aquí? Este es un vídeo que llevamos ya días queriendo hacer. Desde que se anunció lo de Ricky, queríamos hacer este vídeo y aquí estamos. Porque creo que es un tema muy interesante y en el que hay disparidad de opiniones. Hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra cosa. Y aquí estamos. Yo creo que vamos a poner encima de la mesa todas las opiniones y nos vamos a mojar un poquito sobre lo que haríamos cada uno de nosotros. Carlos, que para eso estamos. Para eso estamos, chaval. Así que nada, vamos al vídeo. Y como siempre, os podéis suscribir al canal que ya somos 3.120 y algo por la cara. O sea, gracias sobre todo a todos por el vídeo de ayer que de repente ahora tiene 4.000 visitas. O sea, una barbaridad. Y agradecer a la gente de la República Dominicana que nos ha visto desde ayer el vídeo y les agradecemos un montón el apoyo, todos los comentarios que hemos recibido en ese vídeo. Y nada, también les mandamos muchísima suerte para ese mundial. Enorme la gente de la República Dominicana. O sea, el cariño que nos ha dado en el vídeo de ayer es increíble. Estamos muy agradecidos. Nos alegramos un montón de toda la gente que se haya suscrito ayer. Y bueno, les damos la bienvenida al canal, ¿no, Carlos? Y les decimos que aquí vamos a estar a cubrir el Mundial y luego ya la ACB, la Euroliga, también un poquito la NBA. Todo este tipo de cosas que nos gusta aquí cubrir en el show del básquet. Y hay que recordar, Carlos, hay que avisar a la gente que estamos pensando hacer un vídeo con predicciones locas. O bueno, si no son tan locas, también os las puedes dejar por ahí, pedradas o no tan pedradas. Pero un poquito predicciones que tengáis, ¿no? De cara a este Mundial o de cara a la Liga Endesa, de cara a la Euroliga o similares, ¿no, Carlos? O sea, queremos hacer un vídeo con suscriptores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, básicamente que nuestros suscriptores nos dejen tanto en comentarios de este vídeo como en redes sociales, en Instagram y en Twitter, que vamos a poner una especie de cuestionario en redes sociales para que podáis poner predicciones de alguna manera para la próxima temporada. Pedradas que queráis tirar, por ejemplo. Yo creo que este jugador va a dar la sorpresa. Yo creo que este equipo va a ser un pufo a ese tipo de cosas y lo podemos hacer tanto del Mundial como de la Euroliga como de la ACB. Si os apetece, esas tres cosas le podéis dejar en comentarios y haremos un vídeo recopilando un poquito todas vuestras opiniones. Sí, incluso de la NBA, si alguien quiere, también podemos comentar alguna cosilla. En fin, que queremos hacer un vídeo reaccionando, ¿no? Sobre todo a esas predicciones y también mojándonos, ¿no? Como hemos dicho en la intro, como vamos a hacer hoy, pues también mojándonos al respecto de todo lo que nos pongáis. Así que os invitamos, ¿no? Sobre todo a comentar ahora aquí en YouTube y también en Instagram y en Twitter, como ha dicho Carlos. Vamos al tajo, tío. Vamos al tajo. Porque hay tajo, hay tela que cortar, ¿eh? Sí, señor. Vamos a hablar de el puesto de base en la selección española porque la baja de Ricky Rubio, sumada la de Lorenzo Brown, deja a España con dudas en ese puesto de uno. Alberto Díaz parece que tiene ese hueco asegurado, pero la figura de Juan Núñez también está cogiendo muchísima fuerza. Eso sí, también pueden hacer de base tanto Alberto Díaz como Núñez, Sergio Llull, Jaime Fernández, Zavalde y, nos preguntamos también, Darío Brizuela, ¿no? Lo bueno de esta selección española y lo bueno de los jugadores exteriores de España es que generalmente son muy polivalentes, ¿no? Que tienen varias facetas y pues la mayoría de estos que son escoltas, por ejemplo, pueden hacerte también ese puesto de base. Es por esto que hay una crisis en el puesto de base por las dos pedazos de ausencias, pero podría ser bastante peor. Podríamos no tener ningún base puro y no tener ningún jugador joven bajo la recámara para poder sacar, pero al final tenemos de todo, Pablo. Jugadores que hacen de dos que también pueden hacer de uno y un chaval que está por ahí, que está cogiendo fuerza, como hemos dicho en el gráfico, y que pinta que puede ser ese gran favorito a formar parte de los doce nombres. Sí, no, no, desde luego. A ver, por explicar un poquito, yo he leído gente que no lo tiene tan claro, pero yo creo que la inmensa mayoría de personas tienen bastante, bastante, bastante claro que Alberto Díaz tiene un puesto prácticamente asegurado. Porque al final el Eurobasket que hizo el verano pasado fue increíble y porque te da otro tipo de cosas. Claro que hay gente que argumenta que ahora, ante la falta de Ricky, ante la falta de Lorenzo, gastar un puesto de uno con Alberto Díaz les genera cierto conflicto, por decirlo de alguna manera, porque no es un base puro y duro. Pero yo creo que Alberto Díaz es un jugador que tiene que tener un hueco asegurado porque te cambia el camino y el ritmo de un partido con esas acciones que tiene sobre todo a nivel defensivo. Y yo creo que es un jugador que ya tenía para mí, en mi opinión, un puesto prácticamente asegurado antes de empezar la preparación y ahora todavía más. El tema de Núñez yo creo que es bastante, es lo que más controversia genera, ¿no? Porque yo creo que hay gente que dice que está un poquito verde todavía y que no lo acaba de ver, sobre todo en un escenario tan grande como es un Mundial. Pero hay otra gente que sí que argumenta que es el momento y que si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Yo estoy de acuerdo porque creo que si no es ahora que se te ha caído del barco Lorenzo, que se te ha caído del barco a ultimísima hora Ricky Rubio, ¿cuándo va a ser? O sea, estamos hablando de que dos auténticos superclases no van a estar en la lista y tienes que buscar alternativas. Y estamos hablando de un jugador súper joven que el año pasado sí que llamó la atención el llegar tan lejos en la lista por una cuestión de que apenas había disputado minutos a nivel profesional y llamaba la atención que un jugador que apenas tenía experiencia profesional llegase tan lejos en la convocatoria. Pero es que este año estamos hablando de un jugador que ha jugado muchos minutos y de mucha calidad en el campeón de la Liga Alemana, cuarto finalista en Eurocup, ha tenido minutos y ha tenido responsabilidades. Y ha hecho un final de temporada súper sólido. Entonces, es un jugador muchísimo más maduro de lo que era hace 365 días. Entonces, yo creo que Juan Núñez necesita, o sea, España necesita a Juan Núñez porque de todos los que hemos nombrado, a excepción de Sergio Llull, que creo que Sergio Llull es un jugador que va a jugar muchos minutos de base en esta selección, es el manejador de balón más creativo y con más control y dominio del ritmo de un partido que tiene ahora mismo España a su disposición para llevar al Mundial. Básicamente, o sea, es el jugador que por características debería sustituir a Riqui Rubio. Quizás no va a tener ese protagonismo, esos minutos, esa importancia dentro del equipo, pero sí que puede ser ese jugador diferencial, de que a lo mejor no te juega 20 minutos, pero a lo mejor sí que te puede jugar 12, 13 de calidad. Siendo que, por ejemplo, tenemos la baza de Sergio Llull que puede jugar de 1, Alberto Díaz y tal. O sea, que llevar a Juan Núñez no supone ponerle 20 y pico minutos en el base titular y tener un peso importantísimo, sino que el chaval se vaya soltando, que vaya teniendo sus momentos, que España necesite cierta frescura en varios momentos, por lo que has dicho tú, porque es un chaval que es capaz de improvisar, de tener bastante magia en varios momentos, de encontrar a compañeros liberados y de cambiar, en cierta manera, el ritmo de partido. Y eso lo pueden encontrar en Juan Núñez, como no lo pueden encontrar tanto en otros jugadores de esta lista, porque, por ejemplo, hay gente que dice que, por ejemplo, Jaime Fernández puede hacerte el 1. Jaime Fernández es un gran jugador, pero como para hacerte ese base en varios momentos, de jugarte muchísimos minutos de base, no lo llego a ver, pero sí que es verdad que al 2 puede ser una baza impresionante. Dicho esto, si podemos sentar unas bases, podemos decir que Alberto Díaz es fijo, Sergio Llull es fijo, es decir, ya tenemos más o menos dos bases, y luego podemos decir también que Darío Brizuela sería otro fijo, o sea, que de esos puestos exteriores tenemos tres. Luego habría que repartir dos posiciones para Juan Núñez, Jaime Fernández o Alberto Abalde, que no lo hemos comentado, pero Alberto Abalde puede hacerte muy bien al 1 también. Entonces, lo que podría ser, y a mi parecer creo que debería ser, es que Jaime Fernández fuese ese tercer escolta de alguna manera, o segundo si yo lo hace de 1, y Juan Núñez el segundo base. A mi parecer yo creo que eso es lo que debería pasar. Yo creo, a ver, yo creo que hemos metido a Abalde, evidentemente en este gráfico y en esta conversación, pero yo creo que Abalde va a tener cabida en la convocatoria, pero no por un base, sino que puede haber algún damnificado en la posición de 3 o en la posición de 4 a raíz de esta baja de Ricky Rubio. Y me explico, creo que Abalde ha ganado muchos enteros para ir a la lista definitiva, porque puede jugarte de 1, sobre todo cuando a Lasso se le marcha a Campazo, recuerda que juega muchísimos minutos Abalde de 1, también en Euroliga, hace un par de temporadas, y yo creo que ahí va a tener un hueco, pero no necesariamente en detrimento de Jaime Fernández, o en detrimento de Darío Brizuela, sino que no voy a dar nombres, porque ahora mismo me parece una quimera ponerme aquí a, vamos, a vaticinar lo que puede ocurrir, pero yo qué sé, por ahí está Claver, está Parra, bueno, vamos a ver jugadores que podrían ir de 3, que igual esta baja de Ricky Rubio les puede costar el puesto, porque yo creo que Abalde es un jugador que ahora es bastante necesario, porque puede jugar de 1, y luego también por otra serie de características que no tienen nada que ver con esta baja de Ricky ni de Lorenzo, pero que también creo que le pueden dar muchas cosas a España, sobre todo en defensa, en defensa también. Lo de Núñez, a mí me gusta, y lo que has dicho, no son 20 minutos por partido, no son 25, pero es que realmente, Jaime si va, por ejemplo, si llevan a Jaime, tampoco creo que sea para jugar 30 minutos por partido. Al final estamos hablando de que va a ser un puesto de base en gran parte de circunstancias, y que suplir eso que pierdes sin Ricky en cuanto a generación de juego, en cuanto incluso también a anotación, va a venir de parte de Escariolo, que va a buscar otro tipo de situaciones, sobre todo en ataque, que permitan no depender tanto de un amasador de balón como era Ricky, o como era Lorenzo en el pasado de Eurobasket. Pero si alguien espera que el sustituto de Ricky, sea Núñez, sea Jaime, incluso sea Yul, al uso, vaya a tener el mismo porcentaje de balón, el mismo volumen de balón de lo que tenía Ricky, está equivocado yo creo. Sí, sí, tal cual. O sea, es que Ricky va a ser ese estandarte de la selección española, ese dominador, ese amasador de balón. Y lo que has dicho, quizás, el hecho de que Alberto Valdete dé mucha polivalencia, de adversatilidad, a lo mejor perjudica a otros jugadores en otras posiciones. Porque, por ejemplo, también está el tema de Alex Abrines, que para mí debería ser un fijo, pero a lo mejor Escariolo no lo tiene tan claro. Y va a ser muy importante ver cómo funcionan estos tíos, sobre todo en estos partidos contra Slovenia y Estados Unidos. A ver cómo se disputa ese puesto de base, ver qué minutos tiene Juan Núñez, ver cómo lo hace Alberto Valdé. Yo creo que ver cómo se desenvuelven en estos encuentros puede hacer decantar la balanza por uno o por otro. Pero sí que es verdad que Alberto Valdé es uno de los grandes beneficiados, que a priori era un jugador que no metimos nosotros ni en la prelista, porque la temporada no había jugado muchos minutos y tal, pero que, de cierta manera, podía estar. Y, lo dicho, este puesto de base, que hay varios nombres, hay mucha versatilidad, pero, claro, deja dudas y yo todavía, Pablo, esperaría a ver un poquito cómo están los amistosos, ver cómo se disputan y cómo se divide ese puesto de base para tomar un veredicto. Pero yo lo he dicho, yo llevaría a Juan Núñez y optaría por llevar a tres escoltas. Sí, 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 no es probable. Pero, por ejemplo, la entrada de Claver en lista, ya dijimos que llamaba la atención, pero Claver es un jugador que ha sido núcleo duro, ha estado en las raíces de lo que ha sido esto de la familia, de todas las medallas que ha conseguido la selección española en los últimos años, la última década. Estuvo en el pasado mundial. Escalero tiene mucha confianza en él. Y quizás, si Claver va al mundial, Joel Parra, por ejemplo, es un perfil que se repite. Me explico. Quizás un cromo un pelín repetido, con sus diferencias, pero un pelín repetido. Y ahí podría entrar en acción Alberto Avalde. Un Alberto Avalde que es un perfil distinto. Que es un perfil que en defensa puede defender a jugadores un pelín más pequeños, puede defender muy bien sobre balón y luego que en ataque, lo que hemos dicho, te puede dar al uno. Porque puede darse la situación de que lleve a Juan Núñez y se le quede grande, le quede grande el escenario y no se pueda confiar en él muchos minutos por partido o llegue Jaime y no tenga su mejor mundial. Y ahí tienes que buscar otras alternativas. Y tener a Avalde en ese puesto de tres que te puede hacer el uno en una situación de urgencia, pues te puede venir muy bien. Pero insisto, que yo creo que suplir la baja de Ricky, sobre todo suplir la baja de ese manejador anotador que también teníamos con Lorenzo, va a ser un trabajo, yo creo, colectivo. Y va a venir de los 12 que vayan a la lista y sobre todo va a salir del coco de Escariolo. Que en ese sentido estoy muy tranquilo, porque el hecho de que este Escariolo a los mandos, vamos a ver cómo se las apaña, pero seguro que encuentra alguna manera de seguro ser competitivos durante todo el mundial, eso no me cabe ninguna duda. Hombre, y está claro que el coach Escariolo tiene un gran reto porque el formatín de juego ha cambiado. Porque ya no tienes ese amasador de juego con Lorenzo Brown, ya no tienes la figura de Ricky Rubio que te iba a dar mucha estabilidad. Ahora parece que lo colectivo va a tener que brillar mucho más que nunca, lo que has dicho tú, en el puesto de base, de alguna manera se lo van a tener que repartir y cada uno va a tener que apechugar a lo mejor en posiciones que no se siente tan cómodo. Y esto va a tener que ser de alguna manera colectivo. Y el coach tiene un gran trabajo, pero vamos, que lo que has dicho tú, que se confía de arriba abajo en nuestra selección y en seleccionador también. Sí, sí, o sea, España siempre ha sido una selección, nunca ha habido un estilo de juego estilo reconocible en España. Me explico. España siempre ha sido una selección que, sobre todo en los últimos años, como he dicho, se ha caracterizado por esa garra, ese no rendirse nunca, la capacidad de ser favoritos y llevar muy bien la vítula de favoritos, pero también la capacidad de adaptarse a otro papel, a otro rol dentro de un campeonato como el año pasado y ganarlo. Bueno, llegar muy lejos, pero encima ganarlo, como se dice de Underdog, ¿no? Como si nadie lo espera. Yo creo que el estilo de España siempre ha venido más en el sentido emocional que en el baloncestístico, porque en lo baloncestístico sobre la pista nunca ha habido un estilo de juego muy, muy característico. Siempre ha sido bastante híbrido, por decirlo de alguna manera, mucha defensa y transición, pero tampoco nos importaba jugar en estático, 5x5, muchas situaciones que si tiradores, que si al poste. Siempre hemos tenido un poco recursos de todos lados. Y yo creo que ahora quizás abunda más un juego más de defender y correr y tratar de jugar lo máximo posible en situaciones rápidas y situaciones de transición. ¿Por qué? Porque no tienes a Ricky o no tienes a Lorenzo, que eran jugadores que en el 5x5 apasaban muchísimo balón, que eran jugadores que manejaban en las situaciones de bloqueo directo a las mil maravillas y que ahora no los vas a tener. Entonces yo creo que ahora España quizás apuesta más por un juego muy rápido y de más transición con un Billy que es muy móvil y que tiene muy bien, puede llegar desde atrás muy rápido, con esos triples que tanto le gustan en carrera a Sergio Yul, que yo creo que es donde se siente cómodo, también con Rudy llegando de segunda línea, con Juancho, creo que van a ser situaciones que vamos a ver todavía más. También Garuba al poste bajo como generador, lo vimos en el amistoso, Aldama vamos a ver qué papel tiene, pero en cuanto a anotación yo creo que todavía más. Y en cuanto a ritmo, Aldama asume muy bien esas transiciones y tal y podría estar muy bien. Y lo que has dicho, esta selección en general, las selecciones son como camaleones, que se meten ahí en la pista y da igual, se camuflan como sea y se adaptan a lo que sea. Yo creo que es la virtud de España en estos últimos años, la capacidad que ha tenido para adaptarse a contextos totalmente distintos, lo que no tiene otras selecciones, que cuando les faltan cosas o les faltan o no encuentran la manera de imponer su juego y su ritmo, se van del partido o se les hace muy complicado hasta competir. España siempre compite, sea el contexto que sea. Tal cual. Pues nada chicos, dejamos por aquí el vídeo, esperamos que os haya molado muchísimo. Y eso, dejándose en comentarios vuestras pedradas, predicciones, porras, todo de la próxima temporada de ACB, Euroliga, incluso NBA y también del Mundial, que las leeremos, me parece que es un vídeo para el lunes, ¿no? Subiremos, así que el lunes, bueno, escribe ahora algo y puede salir en un vídeo de aquí del show del básquet, de tus panas del show, que estamos aquí a tope todos los días. Esto no pasa todos los días, ¿eh? No, de hecho no lo hemos hecho nunca, tío. No, no, vamos a ver, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver si nos ponéis cositas y por lo menos sacamos un vídeo de una duración decente, ¿no? De 15 minutitos por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. O más, o más, no ponemos límite. Venga. Sí señor. Así que nada chicos, cuidaros mucho y nos vemos. Un abrazo, chao, chao, chao.